No se espera que ningún asteroide del tamaño del que acabó con los dinosaurios colisione contra la Tierra. Sin embargo, Apoptis, un rojo de roca de 250 metros, viaja en dirección a la Tierra a unos 35 kilómetros por segundo. Y es importante identificar exactamente dónde y cuándo impactaría. Jey, acude al calculador a la vez que se hizo el proceso de los monstruos. Es decir, un objeto como Apoptis, por ejemplo, que al decir, para que el coche no común, y produjera un tracep, que el estilo de fotografía mejor. El área metrófica de la luz, que estaría definida casi en su totalidad. El cañero se volvía rojo y sentiríamos calor común si hubiera aceite.